Hola y bienvenidos a mi primer Let's Play. Soy Ferquendo y si estoy un poco soso, tenerlo en cuenta porque es el primero. Este es el juego de New Super Mario Bros. para Wii y vamos a jugar. Primero, no me voy a pasar el juego de 100% así que no digáis por qué no has conseguido esto o por qué no has conseguido lo otro porque no lo haré y no responderé al comentario. Y bueno, el otro se me ha olvidado lo que era. Ya lo tiene por el camino. Total, nada. ¿Qué se pone esto? A ver. Tenemos aquí dos archivos, vamos al tercero. Y aquí está la opción de jugadores, ¿no? Yo voy a elegir con uno porque no tengo acompañante. Igual en un futuro sí tendré alguno, pero ya se verá. Y ahora empieza la historia. Es el cumpleaños de la princesa Peach. O Beach, puta. Y un pastelito que camina solo. Algo misterioso hay aquí. Hola, Bousy. Y sus hermanos. No, se llevan a la princesa. Oh, a rescatarla. Por vigésimo novena vez, Peach es secuestrada. Y nuestros superhéroes tienen que ir a por lo malvado. Y esos son regalitos que tenían para princesa o algo así. Bastante extraños. Y los tiran a tomar por culo. Y salen, pues, cosas tan extrañas. Que serán objetos que utilizaremos próximamente. Y este es el mundo uno. Y aquí este bicho, pues, se mete en este castillo. Y empezamos. Por el mundo uno uno. Con cinco vidas. Soy un poco torpe, ya lo sé. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Esta música es la misma, o prácticamente la misma, que en el DDS. Y no me gusta. Voy a ser sincero. No me gusta esta música que tiene este juego. Prefiero la de Mario Galaxy, que es grandiosa. Me gusta. Y esta es una cuevita para conseguir monedas. He decidido hacer el Splay porque... Ya me aburría de hacer tanto lo que no. Me cago en la hostia. Me aburría de hacer tanto y tanto lo que no. Y hay que... Innovar, ¿no? O, bueno, innovar no. Pero cambiar. ¿De qué? Los hacemos mayores de edad, decía yo cuando era pequeño. Y esto es el traje de Doraemon. Me llamo el traje de Doraemon porque es... Para... Para Mario no, pero para... Toa, azul. Cuando lo coge parece... Doraemon. Doraemon. Como... Porque es de color azul. Y encima con el... Lamparedito ese tan extraño que lleva... Va a volar. Y al remover las flores, pues hay monedas. Son como regalitos. En este mundo aparentemente feliz. Aquí. Donde Mario va asesinando a todos los bichos que se encuentran por el camino. Y me ha faltado una moneda, así que... No vaya bien. Nada. Llegamos a la meta. A este nivel casi más bien de prueba. Porque es facilísimo. Y es para... Para ir empezando. Iniciación. Vamos al segundo nivel, que es una cueva. Para adentro. Es una cueva, creo. Sí, ¿no? Sí. Eh... No cojo eso porque yo prefiero volar. Firo salir libre. Esto es un pozo. Bombas, vamos. Que calor que hace. En España estamos ahora mismo... En pleno verano. Este es un truquito secreto. No me pongan esas trampas, por favor. No me pongan las trampas. No me pongan las trampas. Voy a intentar lo máximo posible. De cosas. Porque... Aunque no lo vaya a hacer por cim... Al hacer... Uy. Perdón por mi lío de palabras. Aunque no lo vaya a hacer al cien por cien. Eh... Voy a hacer lo que pueda. Me encanta este superpoder Yo creo que lo pongan en más juegos Porque es muy grande ¡Malditos trucos! Y ahí está el lámite del nivel Y aquí hay una vida No, es una estrella Es mejor Es para mí Aquí la estrella dura poquísimo Vamos a por la tercera moneda Y hay un poquito ¿Dónde vamos a ir volando en payas? Podemos tirar una bomba y hacer que todo caiga al suelo Sí, Mario es un puto vago De tanto comer pizza Otra vida ¿Ves? Al principio es muy fácil conseguir vida Y esto que es Creo que es una salida secreta No, es simplemente monedas que ponen en el cielo Casi me maté Porque ya se termina aquí el nivel Y otra vida Con el volador eres Dios Digámonos Digámonoslo de alguna forma Y aquí está el 3 nivel Que creo que es aquí Donde vamos a descubrir una cosilla Y ahora lo veréis Este nivel Me hace recordar mucho al A Super Mario World Ya me veréis por qué ¿Qué es esto de aquí? Oh, un huevo Y de él sale un Yoshi Sí, en este juego Uno de los protagonistas es Yoshi Digo que es uno de los protagonistas porque me encanta Cómo vas tragando todo lo que te encuentras por el camino Este se traga todo lo que le pones Malditos cumbas No pueden hacer No pueden Me impiden hacer el truco que quiero hacer Bueno, me asusté Era esto Sí, con uno que me he cargado Pero ya no sé por qué Da igual Creo que se puede apañar una cosa Total, sí tengo muchas vidas No sé para qué pues Vale Para nada Y las manzanitas estas Cuando te comes 5 Se produce Que pare un hijo Sale un huevo Y si vas en compañía pues Sale otro Yoshi Y voy a tirarle este martillo Maldita puntería No, eh Bueno, al final me lo he cargado A ti sí que te matas Qué torpe que eres Y encima tiras a tu hijo por A la mierda Me encanta Yoshi Es uno de los mejores personajes Y aquí hay un secreto Y hasta la música es una diferente Bueno Es impresionante Otro huevo Y aquí podría hacer Un nivel secreto Pero Podría hacer un nivel secreto Pero No me apetece Voy a hacer lo que me salga Y sé que soy muy repetitivo Pero Luego la gente no se entera Hay algunos Algunos siguen Aún así siguen diciendo ¿Y por qué no has conseguido? ¿Y por qué no has conseguido? Y aquí Llegamos a la meta Y nos metemos en Yoshi Que revolotea así Y lo dejamos ahí Hasta luego Yoshi Porque ahora viene Nuestra peor pesadilla No, es mentira Es un enemigo Como otro cualquiera ¿Qué haces aquí, Toad? Mario Mario, malas noticias Acabamos de interceptar Este mensaje de Bowsie Atentos esbirros Capturar esos Toad Y esconderlos En los bloques Ahora que Mario está solo Aunque igual me he apiado de él Y le doy alguna pista ¡Juas, juas, Bowsie! Estoy preocupado por mis amigos Si encuentras alguno Llévalo a la meta Vale Eh, tan secuestrado Pues no pienso rescatarte Muy malo No sé si me dará tiempo A terminarlo entero Pues bueno Hasta por lo menos La mitad del nivel Lo intentaré Y aquí no tenemos reserva En este juego Por si tenemos una Una especie de bolsa Como si fuese Esto, Pokémon Y con el que Guardaremos Nuestros objetos Hasta las estrellas Las podemos guardar Aunque no sean para nada Aquí Bueno Pues no sé Bueno, sí Lo dejamos aquí Y ya en el siguiente capítulo Ya continuaremos Y nos enfrentaremos Contra Bowsie O sea, no Contra Bowsie No Bowsie Apenas aparece Bueno Pues eso Aquí se termina La primera parte Me despido Adiós